Hola a todos, comenzamos mostrándoos en qué consiste la guía de controles sobre el despliegue de redes de nueva generación que corresponden a las entidades locales andaluzas. Es una herramienta que trata de presentar de una forma muy sencilla un sector de ordenamiento jurídico que se caracteriza por su complejidad. Vamos a centrar esta píldora en la metodología que hemos seguido para elaborar esta guía y vamos a identificar las necesidades que justifican este documento, esta herramienta. De esta forma podréis comprender los beneficios que os puede aportar y cómo podréis utilizarla en el ámbito de vuestras competencias para realizar el control sobre los despliegues de redes de telecomunicaciones. El contenido de la guía, por tanto, se compone de tres partes fundamentales. En primer lugar, la parte más importante, se trata de un documento de consulta sobre el régimen jurídico que las entidades locales andaluzas tienen que aplicar en el ejercicio de sus competencias sobre los despliegues de redes de telecomunicaciones. Y se indican los instrumentos de control que se aplican o que se deben aplicar sobre dichos despliegues, ya sean licencias, declaraciones responsables o bien otros instrumentos. En la siguiente parte se ofrece información acerca de cómo las administraciones públicas pueden aprovechar sus infraestructuras físicas para facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones, ya sean canalizaciones, mobiliario urbano, el alumbrado público, todo ello según el Real Decreto 3.30 de 2016 de 9 de septiembre relativo a las medidas para reducir el coste sobre el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Por último, se pone de manifiesto en la guía una serie de aspectos relacionados con el despliegue de redes y con la normativa que le resulta de aplicación que consideramos interesante resaltar por su relevancia o por su novedad. Vamos a centrar ahora el objetivo de la guía. En la guía se realiza una tipificación de los escenarios de despliegue, se definen qué tipo de escenario de despliegue se van a dar en la práctica y se realiza una correspondencia con los supuestos de despliegues que se pueden dar en cualquier momento. Así, la entidad local podrá identificar fácilmente a qué tipo de escenarios de despliegue de los indicados en la guía corresponde ese supuesto de despliegue que se le puede plantear en cualquier momento y de esta manera se ofrecen soluciones breves, claras y comprensibles a cada escenario o supuesto de despliegue que puedan presentarse en un ayuntamiento. Te dirá qué controles tienes que aplicar en ese supuesto y para cada uno de esos controles si debes hacerlo mediante licencia o declaración responsable. Aquí vemos en esta imagen unos extractos del contenido de esta guía como podéis observar las tablas que nos van a simplificar esta identificación de controles y os centramos en qué consiste la guía. Es una herramienta que va a identificar de una forma clara y sencilla todos los tipos de controles que aplican a cada supuesto de despliegue y también se refleja el precepto de la regulación que justifica esa esa determinación. Cuando hablamos de los tipos de control queremos destacar estos que se presentan en esta tabla que son el título militante para la ocupación del dominio público que se realizará sobre aquellas actuaciones que tengan lugar en el dominio público municipal. Luego también hay otro tipo de control que es el instrumento de prevención y control ambiental que se da en todas las actuaciones y por último tendremos los instrumentos de control urbanístico ya sea control de la obra o de la instalación dependiendo de la complejidad o de la entidad que tenga la actuación y por último el instrumento de control de la utilización. Todos estos se fijan y se identifican de una forma clara en la guía. ¿Y por qué es necesaria la guía? Pues es necesaria por la complejidad que concurre en esta materia. Los controles que las entidades locales deben realizar en relación a los despliegues de redes de telecomunicaciones son diversos. Por un lado tienen que controlar el tipo de uso que una instalación puede realizar del dominio público. También tienen que controlar el impacto urbanístico de la actuación, el impacto ambiental y por último la puesta en marcha de la instalación. Y es que en un despliegue de redes de telecomunicaciones se producen situaciones muy heterogéneas. Por un lado tendremos distintos tipos de redes. Podemos observar por un lado las redes inalámbricas o bien las redes cableadas. Además encontraremos despliegues que se realicen en edificios o fuera de edificios como veis en estas imágenes. Por otro lado los despliegues se darán en distintos tipos de suelos. En esta imagen de la izquierda podemos ver una arqueta en un suelo urbanizable y luego otro espacio como puede ser un espacio natural protegido. También estos suelos pueden tener o estos usos de los suelos por parte de las infraestructuras de telecomunicaciones pueden tener impacto en patrimonio histórico-artístico. Y por último la entidad constructiva de la actuación también va a determinar qué tipo de régimen es el que se debe aplicar en cada uno de estos despliegues para poder realizar un control sobre los mismos. En definitiva la casuística que se da en cada tipo de despliegue impacta en la normativa que los regula y esta diversidad de aspectos que concurren en los distintos tipos de despliegues son tenidos en cuenta por la normativa para establecer un régimen jurídico u otro. Es decir, para la normativa que regula el despliegue es relevante pues todas las casuísticas que hemos visto, el tipo de red, que tenga lugar en espacios de dominio público o propiedad privada, la entidad de actuación, etc. Y además se da otra situación que complica el marco jurídico en esta materia y es que para cada control que se tenga que realizar la normativa define diferentes modalidades de herramientas, ya sea licencias, comunicaciones previas, declaraciones responsables, autorizaciones, etc. Y con todos estos elementos está claro que la complejidad es considerable y es lo que nos ha llevado a elaborar esta guía de controles. La puedes descargar en PDF en esta dirección de web que mostramos en esta pantalla o también podrás acceder a ella en formato wiki que se trata de un formato navegable muy directo en el que te va a permitir acudir al epígrafe concreto que va a resolver la situación o el escenario de despliegue sobre el que tengas que realizar la consulta sin más que navegando en el menú de la derecha que mostramos en este formato wiki. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y esperamos que la guía de controles sea una herramienta de vuestra total utilidad. Gracias.